¿Por qué lo defendés a Fede Valsi de que estás vos acá en el programa? No viene. Claro, antes venía siempre. Era nuestro amigo cuando compartíamos en la radio y todo. Era, era, era. Yo soy re amiga del propósito, lo que pienso. Yo soy re amiga del propósito, lo que hace. Tiene dos amigas y no viene. Pero quiero saber si el agua calentita la... La pileta calentita cuando contamos acá y pasamos una... Cuando sentaba una chica con el colá con su casa. Se filtró un audio. Lo bueno es que dijo la verdad, porque dijo que no estaba yendo a la tele y ahora terminó diciendo que en realidad no es que no quiere ir a la tele. No, 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 claramente no. El problema éramos nosotras. Pero no quiere hablar de su vida privada. Era limitado. Bueno, dio una nota por lo menos. Como todo famoso dije. Ay, gracias. Gracias que nos dio una nota. Qué bueno que nos dio una nota a Fede Valsi. No sé cómo... Ah, por ahí la pasamos dentro de un ratito. No pasala. Por favor, no sé. No, yo quiero que vuelva. Yo quiero que vuelva. ¿Acá? Me parece que sí. La verdad es que enojarse por un audio que se filtró. Fue un momento. Ya está, ya pasó. Ha pasado cosas feos. Vamos a hablar de Fede Valsi como jurado pintadísimo. Ha muy buen sentido. Después del corte ya venimos.